Senadores dicen que era hora de que asumiera las decisiones sobre las tarifas de la gasolina. Expertos ya trabajan en el tema. Saquemos adelante esta ley. Sería la primera vez que en Colombia se haga una ley para regular los precios de los combustibles. Les tenemos cómo será el proyecto que sancionará a los conductores ebrios. Así, se tenga un grado de alcohol, será detenido por 24 horas. Y esa persona perderá la libertad. Obviamente también pierde el vehículo, además de tener una multa muy alta. En Bogotá, en lo que va corrido del año, 26 personas han muerto por cuenta de conductores borrachos. La gente pide sanciones más severas. Quitales el carro, quítales el pase y carcel todavía. En S Noticias está con los campesinos colombianos. Recorrimos el país para conocer sus necesidades. Les tenemos nuevas peticiones. Que el gobierno cumpla con los planes que se han trazado, que no se quede solo en el papel. En la costa atlántica no paran las denuncias por el mal servicio de energía. Por las altas tarifas que esta empresa viene cobrando a la ciudadanía. En Mariquita Tolima, sus habitantes denuncian que les llegan recibos del agua por más de 6 millones de pesos. Lo peor es que no tienen servicio de acueducto. Representa un peligro para la sociedad porque no es un servicio, sino un negocio. Y en Así va la Paz. Partidos políticos se preparan para ir a Cuba, mientras se destraba proceso para proyecto de referéndum. La visita a los partidos va a ser para acompañar a la negociación del jefe de Estado. ¿Qué es el referendo por la paz? Salimos a preguntarle a los colombianos. En NS Noticias, la gente dice... Ni idea. O sea, que recogieron filmes. Tenemos las respuestas de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿cómo va la aplicación de la ley de víctimas y el regalo que le llevó el senador Mauricio Espina al Papa Francisco? Bienvenidos a este NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Mientras el gobierno busca mecanismos para reducir los costos de los combustibles, el Senado se prepara para un proyecto de ley luego del fallo de la Corte Constitucional que le quita facultades al Ministerio de Minas y Energía para fijar los precios de la gasolina. Alexandra Guerrero habló con los congresistas encargados del tema. El Senado será el único que tendrá facultades para fijar el precio de la gasolina que regira para los colombianos. Estamos felices, yo creo que es una oportunidad de oro para este Congreso, para que muestre su gallardía y su compromiso con todos los colombianos. Saquemos adelante esta ley, sería la primera vez que en Colombia se haga una ley para regular los precios de los combustibles. El precio se regulará basándose en una fórmula nacional que tenga en cuenta. La fórmula tiene que ver con costos de producción y márgenes de utilidad de producción, costos de refinación y márgenes de utilidad, costos de distribución y márgenes de utilidad, más los impuestos, va a llevar a una reducción de mil a dos mil pesos por lo menos. Alexandra Moreno, Guillermo García, Realpe y Luis Fernando Velasco, tres senadores que han dado la pelea por lograr un precio justo, solo esperan. Echar números, hacer unas matemáticas financieras y listo. Pero aquí el que manda es el presidente y esperamos que se comprometa con el pueblo colombiano y sacar adelante esta ley. El tema ya empieza a ser analizado por los expertos y queda en manos de la Comisión Quinta a concretar un precio justo que beneficie y alivie el bolsillo de los colombianos. El Congreso endurecerá las sanciones a los conductores borrachos que siguen causando muertes en el país. La próxima semana será radicado el proyecto con el apoyo de todos los partidos. Les contamos cómo quedaría esta iniciativa. Los conductores borrachos que así no causen la muerte de otras personas tendrán duras sanciones económicas y penales. Y esa persona perderá la libertad. Obviamente también pierde el vehículo, además de tener una multa muy alta. Algunos aspectos del proyecto contempla que quien vaya manejando de embriagado será retenido durante 24 horas y pagará una multa igual al 25% del valor comercial del vehículo. Desde el punto de vista penal, a la segunda vez le hacen firmar un acta de compromiso, de que no va a volver a conducir embriagado. Si incumple ese acta, entonces es fraude a resolución administrativa y le genera el antecedente penal. La persona queda resignada penalmente. Los conductores ebrios no tendrán beneficio de casa por cárcel ni libertad condicional. A propósito, las cifras de muertes causadas por conductores ebrios son alarmantes. La gente pide que estas conductas sean castigadas severamente. Los bogotanos piden mano dura frente a los conductores borrachos. Como primera medida, quitarles el carro, quitarles el pase y cárcel todavía. Que deberían darles cárcel y no mandarlos para la casa como hicieron con el muchacho. Mucho pesar, se tiró la vida, pero tiene que pagar. Que los condenen, mano dura del gobierno en ese sentido. Quienes han conducido a licorados dice que la cárcel no es la única opción. Si lo he hecho y de pronto, por eso le digo que no, mano dura, mano dura, porque a veces uno, pero si concientizar más la gente. Según la Secretaría de Movilidad, tan solo en Bogotá en este primer semestre del año ya van 26 personas muertas por cuenta de los conductores borrachos. Son tan alarmantes las cifras que solo en Bogotá ya hay miles de conductores con sus licencias suspendidas. Actualmente hemos suspendido 7.599 licencias por los diferentes grados de embriaguez. Quienes defienden a los conductores señalan que no todo puede ser penal. ¿Por qué no ponemos en mente en claro que esa persona puede ser un padre, puede ser un hijo? ¿Cuántos problemas vienen de la familia detrás si esta persona va a la cárcel? Por eso si va a tomar entregue las llaves. Ante la Corte Constitucional, el presidente Juan Manuel Santos presentó la demanda del Pacto de Bogotá como parte de la estrategia para hacerle frente al fallo de la Haya. El ex vicecanciller Camilo Reyes explicó los alcances de las acciones del gobierno nacional. El ex vicecanciller Camilo Reyes explicó que la estrategia del gobierno consiste en llegar a un acuerdo e implementarlo a través de un tratado. Colombia tiene que sentarse a negociar un tratado con Nicaragua que tenga en cuenta la problemática limítrofe de jurisdicciones marítimas. Senadores de la Comisión Segunda apoyaron al gobierno nacional y fueron un poco más allá en sus propuestas. No vamos a acatar el fallo, no lo vamos a aplicar y tampoco lo vamos a aceptar. Nosotros no podemos entregarnos a soberanía. El fallo existe, el mar territorial se perdió y en este momento los andresanos no tienen todavía una posición clara respecto al presidente. El Senado acompañará al presidente Juan Manuel Santos en la defensa de la soberanía de Colombia. De otro lado, se instaló el Pacto Nacional Agrario en Bogotá con la presencia del presidente de la República, varios miembros del gobierno, congreso, gobernadores y representantes de los gremios del país. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el país necesita una política agropecuaria, moderna y equitativa como paso fundamental para el desarrollo del país. Dijo además que esta es una oportunidad para volver los ojos al campo, donde está concentrada la pobreza y la desigualdad. Los representantes de los sectores agrarios dijeron que el pacto debe ser incluyente. Este es solamente el inicio y que las decisiones que se tomen en materia de leyes, de decretos, de subsidios, de política de tierras, beneficien a todos los campesinos en Colombia independientemente de que participen o no en estas deliberaciones. Tras el paro nacional agrario, NS Noticias estuvo con los campesinos de Boyacá verificando su actual situación. Dicen los labriegos que esperan que el pacto por el agro se cumpla porque ya no aguantan más. Los campesinos de Boyacá dicen que tras el paro agrario quedaron más en la ruina. Se nos picó la papa y salimos más perjudicados de lo que estábamos. Pues nada, porque no, no, mira que no, no se mueve nada, sino lo mismo. Por eso esperan que el gobierno les cumpla con las promesas anunciadas. Si al gobierno le interesa que el país tenga que comer, es interesante pues que le ponga atención a los campesinos y que cumpla las promesas que se han pactado. Mientras las ayudas llegan, los campesinos también exigen frenar las importaciones. Necesitamos que nosotros no nos manden de otros países, no necesitamos papa, ni zanaboria, ni cebolla, porque nosotros lo tenemos aquí, tenemos suficientemente para mantener el país. Los productores de leche dicen que la intermediación es otro factor de crisis, pues un litro lo venden en tan solo 600 pesos. Y los intermediarios que llevan la leche aquí, propiamente el campesino la llevan a las ciudades, allá se vende la botella a mil y mil doscientos pesos, una botella de leche, que eso significa una botella y cuarto, que se llevan de acá del campo en 600 pesos. Los campesinos de Ollacá sostienen que solo quieren ver un mejor futuro para sus hijos, de lo contrario también dicen volverán al paro cada que sean convocados. La gente en la costa atlántica se sigue quejando por los altos costos del servicio de energía y la calidad de los mismos. Hasta el Senado llegaron representantes de los usuarios para denunciar esta situación. Estas son las quejas de algunos usuarios quienes visitaron el Senado. Preocupados por la situación que se viene presentando en el departamento, por las altas tarifas que esta empresa viene cobrando a la ciudadanía, donde se han incrementado en un 100% y las inversiones que esta empresa ha hecho son nulas. Pero el problema no termina ahí. Adicional al mal servicio, ellos dicen que hay recobro en las facturas por un servicio que no consumen, lo cual es injusto. Recibo de 3 millones, 4 millones, recibo exageradamente caro. Recibo que no permiten que una persona de un estrato social, uno, tenga que pagarlo para esa gracia, mejor es que le entregue la casa. Estos representantes que tomaron la vocería por los habitantes de la región Caribe piden que estas empresas se pronuncien. Debemos ya mirar hacia la costa atlántica colombiana para verificar cómo se está presentando el servicio, cómo es el cobro de los servicios, cuáles son las tarifas mínimas, cómo se hace la estratificación. Por eso la Comisión Quinta del Senado sitúa a las empresas Electricaribe y Proeléctrica para conocer la realidad sobre las condiciones de calidad y atención al servicio prestado. Una resolución de la Agencia Nacional de Televisión preocupa a los representantes de la televisión comunitaria. Aseguran que los requisitos que exigen son demasiados y podrían verse abocados a cerrar los canales. La falta de talento humano e infraestructura les impide a los canales comunitarios cumplir con requisitos como la producción propia de nueve horas diarias. Nosotros como canal comunitario es imposible cumplir con estas nueve horas de producción propia ya que no contamos con los equipos suficientes. Prácticamente nos da por terminar la licencia en diez años. Sin embargo, el Senado además de reiterarle su apoyo está trabajando de la mano del gobierno para permitir que sigan funcionando normalmente. Nosotros hicimos una gestión precisamente ante la Agencia Nacional de Televisión para que se pudieran prolongar los plazos que permitieran que ellos dieran cumplimiento a todo lo que en este momento en materia de normatividad se ha establecido. Otro de los objetivos es que estos canales comunitarios se fortalezcan. En el municipio de San Sebastián, en Mariquita, Tolima, sus habitantes denuncian que les están cobrando un servicio de acueducto con precios elevados que no reciben hace más de seis años. En este Noticias atendió la denuncia que enviaron los habitantes de esta región del país. Son aproximadamente 13 años de denuncias sin solución. Así nos lo contó el señor Israel Guzmán, quien envió su denuncia a NS Noticias. Los servicios públicos, especialmente el acueducto, en manos de los particulares, representa un peligro para la sociedad porque no es un servicio, sino un negocio. La señora Marisabel Murcia lleva siete años sin recibir el servicio de acueducto y sin embargo le están cobrando por un servicio que no recibe. Los señores de Espuma han venido y han mirado, una vez tomaron una muestra, la llevaron y sin embargo me siguen facturando, me siguen cobrando. Debido a eso, pues la casa fue embargada. Ella, como sus otros vecinos, argumentan que el agua que surte sus casas la reciben gracias a la quebrada San Juan y no a la empresa Espuma. Yo fui y hablé y les dije que me cobraran lo que era aseo, alcantarillado, pero siempre, pues el agua siempre viene ahí, facturas de 30, 40. Facturas de 5, 6 y hasta 8 millones de pesos les están cobrando a estas personas y como no han podido pagar, les tienen embargadas sus casas. Tumas, 6 millones 479 mil 760 pesos. Aquí lo que hay es un drama ciudadano que tiene de respuesta institucional la espalda de cada una de las instituciones. Hemos hecho de todo, hemos golpeado todas las puertas. El trámite del referendo por la paz en las comisiones primeras conjuntas seguirá su debate la próxima semana. Por su parte, en los senadores hay opiniones divididas frente a la posibilidad de que los jefes de los partidos se reúnan en Cuba con los negociadores de las FARC. En NS Noticias, así va la paz. Esta semana fueron recusados los integrantes de la unidad nacional. Superado este impasse, el referendo por la paz siguió su camino. Si no hay acuerdos, pues no habrá referendo. Pero si hay acuerdos, hay que preguntarle a los colombianos y para eso es este referendo. Sobre la visita de los presidentes de los partidos políticos a Cuba, el presidente del Congreso dijo que el gobierno es quien tiene la última palabra. La visita a los partidos va a ser para acompañar a la negociación del jefe de Estado y no para que cada quien llegue con ideas geniales sobre la paz. Aquí ya hay una agenda, aquí hay una mesa de negociaciones. En los senadores las opiniones están divididas. Ve a Calito, yo lo he dicho ya en varios medios. No fui al Caguán y me crié en el Caguán. No fui a Ralito y estuve en la discusión de justicia y paz. Pido en todos los tonos que me releven. Estoy en total desacuerdo con que se vayan unos colegas míos a hablar con los miembros de las FARC mientras no entreguen las armas y mientras no se firmen los acuerdos. Aquí tenemos que dejar los pulsos y trabajar mucho más allá para que efectivamente el ambiente de paz sea más favorable. El proyecto del referendo por la paz continuará su debate en los próximos días. La senadora antioqueña Liliana Rendón se mostró en total desacuerdo con el proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Por considerar que el proyecto de reforma a la salud es centralista, la senadora Liliana Rendón pidió el archivo de la iniciativa. Toda la salud del país va a ser manejada desde Bogotá. Ustedes se imaginan si no podemos manejarla hoy que tienen el manejo desde las regiones. Ustedes se imaginan ahora para pedir una autorización para una operación. Y en las calles los usuarios se siguen quejando del sistema de salud. Yo madrugo con mi viejita al CITBEN. Una fila de las 5 de la mañana como hasta las 12 del día y cuando menos piensan dicen que ya no hay servicio, que no vino el médico. La salud de los 150 mil hombres y mujeres que integran la población carcelaria también es precaria. Hoy hay personas que necesariamente tienen que aplicarse insulina y lo tienen que hacer con la misma jeringa durante toda una semana. Eso es una vergüenza nacional. La senadora Liliana Rendón dijo que todas estas falencias se tienen que mejorar. Tiene que terminarse ese tema de la integración vertical. Lo segundo es que hay que mejorar la calidad de la asistencia médica desde el profesional. Precisamente la próxima semana se inicia el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, dijo que esta es una deuda inaplazable que tiene el Congreso con los usuarios y que por eso se va a estudiar con rigor cada detalle para entregar en el menor tiempo posible una reforma que satisfaga a los colombianos. De otro lado, en Colombia no hay cifras recientes sobre violencia contra la mujer y la ley para impedirla no se aplica de manera eficiente. Esa es la conclusión a la que llegaron expertas en el tema. Una ley que lleva cinco años pero sin arrojar resultados, así lo afirmaron representantes de la equidad de género. Vamos a hacer de aquí en adelante un seguimiento profundo realmente a la ley, los resultados que se han dado y el compromiso que han tenido las diferentes instituciones para con la mujer. Senadoras se encuentran preocupadas porque la ley se está quedando en el papel y solo se ha enfocado en un eje. En materia de justicia, aún se ha comprendido el espíritu de la ley, porque la ley tiene cuatro componentes centrales, que es el de la promoción, el de la prevención, el de la protección y el de la justicia y sin embargo solamente se limitan a un solo ámbito. Adicional, argumentan que las cifras que entregan medicina legal, sobre todo los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar, no son los reales. Las cifras que conocemos se muestra que hay una situación permanente de violencia, más de 70 mil casos de violencia intrafamiliar, entre 19 mil, 20 mil casos de violencia sexual y casos de feminicidio que al menos se constata uno cada tres días. Por eso las legisladoras piden al Estado una rendición de cuentas y han convocado a un cabildo abierto que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. La falta de control en la evasión de impuestos de los juegos de azar tiene en jaque al sector de la salud que ha perdido 80 mil millones de pesos. El Senado prepara debate sobre este tema. El senador Álvaro Ashton prepara un debate con el fin de hacer un llamado a los organismos de control para impedir que los juegos de azar sigan evadiendo impuestos. Hay una gran evasión al sector de la salud que hay que cuantificar y examinar. Esto afecta a la salud de los colombianos. Pero no solo la evasión de las máquinas tragamonedas ha representado cuantiosas pérdidas. En todos los demás juegos hay unos 150 mil anualmente que se pierden y son necesarios para el fortalecimiento de la salud pública. El Senado pedirá mayor control y contribuirá a diseñar estrategias para evitar más pérdidas en el sector de la salud. Le tomamos el pulso a los colombianos sobre temas de actualidad. Hoy les preguntamos sobre el referendo por la paz. En días pasados se radicó con urgencia en el Congreso la iniciativa que convoca un referendo para que los colombianos decidan sobre el acuerdo de paz a propósito de las negociaciones que adelanta la guerrilla de las FARC con el gobierno en La Habana, Cuba. En ese noticias le preguntó a los colombianos qué tanto sabe sobre el referendo por la paz. Esto no respondieron. Es una iniciativa del gobierno que busca y lo que pretende es que los colombianos se manifiesten en torno a qué debemos hacer para conseguir la paz en este país. No. Ni idea. No. Ni idea. Si es el que se quiere hacer después de que se dé el diálogo, se lleguen a concertaciones, es preguntarle al pueblo si acepta y qué opinión tiene sobre lo que se ha llegado con la guerrilla en La Habana. No, no. No tengo los puntos que... O sea, que recogieron firmas. Sé que es una iniciativa que busca que los ciudadanos aprueben si estamos de acuerdo o no con lo que se está decidiendo en La Habana. El senador Juan Fernando Cristo aseguró que es un acto responsable del gobierno y del Congreso con el fin de preparar al país para que en la eventualidad de que se llegue a un acuerdo de paz en La Habana se garantice la participación ciudadana mediante la vía del referendo. Lo que se busca con las discusiones que comenzaron a adelantarse en el Congreso es que se pueda realizar en las elecciones, ya sea del legislativo o la presidencial. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta, ¿sabe usted qué es el referendo por la paz? Fueron las siguientes. Arroba Víctor Alexis, raya al piso MJ. No estoy en contra del referendo por la paz, pero lo que no comparto es que se realice el mismo día de elecciones. Arroba Juanse Oficial. No, no sé lo que es eso, pero creo que es solo perdedera de tiempo. Arroba Pablo Pablito Once. El referendo por la paz será el voto de los colombianos a favor o en contra del proceso de paz. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué debe tener la Selección Colombia para ganar el Mundial? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Carlos Ramiro Che. Si en Estados Unidos creían que el café colombiano era el más delicioso, imaginen ahora lo que empiezan a probar con Achiras del Huila. Arroba Mauricio Liscano. Don De Polo, el sitio más tradicional de retiro. Cada rincón de Antioquia, un lugar por descubrir. Arroba José David Nami. Tenemos una ciudad con una movilidad caótica, con un servicio de taxis en crisis por la ilegalidad y la competencia desleal. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El ministro de Defensa llegó al Congreso con un paquete de proyectos. El que se refiere a la justicia penal militar, al sistema penal acusatorio y el acuerdo con la OTAN. Por supuesto con las medidas que tienen que ver con el terrorismo. Estamos fortaleciendo la capacidad para luchar contra el microtráfico. Contra la extorsión, contra el contrabando de combustible, contra los bloqueos en donde se utiliza la violencia y adicionalmente contra la minería criminal. El Consejo de Estado falló a favor de una tutela que le permitirá a las minorías participar en los próximos comicios. Los indígenas de este país hemos logrado que se nos respete un derecho que nadie nos lo ha regalado, sino que fue ganado en la Asamblea Nacional Constituyente el 91. La Comisión de Seguimiento a las Víctimas se reunió otra vez en el Senado de la República para conocer de primera mano la aplicación de esta ley en varias regiones del país. Por fin reconocen que hay un conflicto armado en Colombia y que hay unas víctimas que necesitan reparación. Representantes de los medios de comunicación participaron en un debate organizado por el Instituto de Altos Estudios Europeos, por la Universidad Camilo José Cela y por la Red Internacional de Universidades por la Paz. Por supuesto hablaron de paz y los aportes de los medios a la solución del conflicto. Me parece que la negociación debe ser entre los opositores que son el gobierno en representación del Estado y las FARC. Meterle a eso, sumarle más poderes a eso, pasa mañana van a querer que vayan las cortes. Las organizaciones internacionales animalistas le agradecieron al senador Camilo Sánchez la aprobación de la ley que prohíbe los animales silvestres y exóticos en los circos. Hoy me siento feliz de ser condecorado con Augusto, expresidente de la Cámara, con Juanito, compañero en el Senado y con otros muchos que no han venido en el día de hoy. Hugo, por ejemplo, un representante de los llanos que ha hecho una labor en el Meta muy importante, igual a Prada que lo ha hecho en Bogotá, igual a los concejales de Antioquia y a toda la gente que nos ha puesto su granito de arena. La ruana hecha en Colombia, el símbolo que representó por estos días la protesta de los campesinos, fue el regalo que el senador Mauricio Espina le llevó al Papa Francisco. Creo que en ese contexto de los grandes paros nacionales de los campesinos, fue muy acertado llevar una ruana porque fue el símbolo de nuestros campesinos y le pudimos decir a él que eran los hombres honestos que trabajan la tierra, que en ese momento están en dificultades y que merecían la oración de él para poder llegar a un buen acuerdo con el gobierno nacional. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.